Sabroso y bueno Buen Semana Santa Pero si Vayan al Salto del Tierra No fueron anoche, si No fueron De octubre Lo que viene se la pueden Nos ayudan a cantar y a bailar Vengan de la siguiente manera Arranquense muchachos A ver Con la palma arriba Con la palma arriba Esa mujer cuando baila Se parece una tureira Ay sí Una tureira Ay sí Una tureira Cuando baila se menea Toma una mecerora Ay sí Una mecerora Ay sí Una mecerora Ella mueve la cintura Con este ritmo violento Ay sí Mi ritmo violento Ay sí Mi ritmo violento Pero lo que está bailando Pues está todo Todo muy lento Ay sí No todos son muy lento Ay sí No todos son muy lento ¿Están cansados? No ¿Están cansados? Sí ¿Están cansados? Ay sí No todos son muy lento Ay sí No todos son muy lento Ay sí No todos son muy lento Ay sí Báilalo como tú quieras Ay sí Teo manito Ay sí Teo manito Ay te abriré el manito Yo para meter este loco Ay sí Meter ese loco Ay sí Meter ese loco Dentro que aquí a todo el mundo Con este ritmo sabroso Ay sí Mi ritmo sabroso Ay sí Mi ritmo sabroso ¿Están cansados? No ¿Están cansados? No ¿Están cansados? ¡Ule! ¡Alegría conformada! ¡Vamos allá! ¡Acelera! ¡Acelera! Vamos a ver No se se hizo un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!